Ok, entonces ahora Ok, tenemos que ver Supongo que Explorar, como siempre Ok, ahorita más Añar Y Quien tendrá El o no Aunque Ustedes son A ver A ver, que más Que más, que más Yo Sí, vamos a dar Sí Listo Se lo dejo Sí En el canal Ahora buscan aquí Filmora Aquí les va a aparecer La página Vean en Free It Free Les aparece ese Él desaparece Bueno, aquí está la versión Después le pones En la tacha Si te aparece otra vez Ahí está Y también Para obtener Mis Cosas del catálogo Que tengo En En mi cuenta de Roblox No son mis originalmente Son de Roblox Bueno, pues Aquí está el código Para tener El teclado Te va a aparecer Así Y aquí te va a aparecer Si no me he dado cuenta Que me hice Bueno No les va a aparecer ahí Les va a aparecer Después de los Cosas que tienen Equipados Ahí Y ahí Bueno, solo le dan Tres de ella Bueno, aquí está El de la Spider Cola Para tener La araña Esta Del hombro Y esta es para tener El pajarito Y aquí les va a aparecer Ahí está Porque También Si no les pongo El de Las orejas De conejo Que tiene Mi personaje De esta Este Las orejas Son exclusivas Así que por eso No se No se los puse Porque son exclusivas Ya no se pueden conseguir En ninguna parte Solo Ya son Oficialmente exclusivas Hasta aquí El video de hoy 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 El video de hoy